Por supuesto el acceso a la plaza y todas las personas que se encuentran apostadas a diferentes lados de esa plaza podrán observarlo pero por supuesto de lejos, todo preparándose por supuesto también para la visita que hará el mandatario cubano Fidel Castro a la sede del Palacio Federal Legislativo. Esto será en horas de la tarde cuando se realice una sesión solemne de bienvenida en donde el presidente cubano Fidel Castro no tendrá ningún tipo de límite para ser el orador de orden. Todavía no se sabe al parecer si el presidente venezolano Hugo Chávez asistirá a esta sesión solemne pero si los parlamentarios, por lo menos los del oficialismo, están preparados para recibirlo. Esto es la información que tenemos, el paso es nuevamente para los estudios. En las afueras como consecuencia de la cantidad bien numerosa de personas que se han acercado para ver de cerca al primer mandatario de Cuba así como también al jefe de Estado venezolano Hugo Chávez. Están participando acá los efectivos de la Policía Municipal de Libertador, también los efectivos de la Casa Militar en Guardia Nacional. Las medidas de seguridad se están extremando, repetimos, por la cantidad de personas que se están acercando a esta calle empedrada que es donde está ubicada la Casa Natal de Libertador Simón Bolívar y el Museo Bolivariano. Hay muchísima gente, estamos tratando de ver, ahí tenemos al presidente Hugo Chávez acercándose en medio de esta multitud que está incluso tratando de romper este cerco de seguridad para ver e incluso hasta tocar a los dos mandatarios, tanto de Venezuela como de Cuba. Se están dirigiendo en este momento, lo estamos observando a través de esas imágenes, cómo se están dirigiendo y van a hacer entrada a la Casa Natal del Libertador Simón Bolívar. Repetimos que, de verdad, hay muchísimas personas acá agolpadas, incluso, y respetaron entonces lo que ya el orden establecido, porque minutos previos ellos estaban tranquilos, pero una vez que observaron a los dos mandatarios, trataron de romper este cerco mucho, lo lograron, y ahí fue donde vino la fuerza policial a tratar de controlar a estas personas que, como repetimos y reiteramos, no hicieron caso omiso de todas esas extremas medidas de seguridad. Ellos incluso las están tratando de redeular ahora cuando los dos mandatarios salgan de lo que es esta Casa Natal del Libertador Simón Bolívar. Nos informan también que se desconoce aún si ellos van a caminar entonces este pequeño trayecto para meterse al Museo Bolivariano, que está justo al lado de la Casa de Simón Bolívar. Ha sido bastante dificultoso tomar estas imágenes como consecuencia de la cantidad de personas. Acá ya está normalizada la situación, simplemente observamos cómo le interpretan, cómo entonan consignas a favor tanto de Chávez como de Fidel Castro, ondean y agitan sus banderas, la de ambas naciones, Cuba y Venezuela unidas. Hay muchas pancartas, hay una organización, la Patria Joven, enlanteciendo lo que es la visita de Estado de Fidel Castro como presidente de Cuba. En este momento ya el grupo musical que estaba amenizando toda esta situación, bueno, ya cesó de tocar sus instrumentos y se está esperando a que salgan los dos mandatarios de la Casa Natal de Simón Bolívar. Las medidas de seguridad, repetimos, están redobladas, tomando en cuenta lo que pasó minutos antes. Observen ustedes, por favor, a través de estas imágenes, cómo en este espacio que ya les vamos a enfocar, allí lo ven ustedes, y justamente en este espacio fue cuando el agente que estaba en la plaza El Venezolano se vino hasta esta calle empedrada tratando de tocar, de hablar, de conversar, tanto con Hugo Chávez Frías como con Fidel Castro. Esto nos impidió a nosotros acercarnos incluso del lado legal, por llamarlo de alguna manera, y también costó porque la gente impedía que realizáramos nuestros trabajos en forma normal. Pero bueno, ya todo se normalizó. Afortunadamente se trató de corregir estos incidentes y por eso es que se van a redoblar las medidas una vez que salgan los dos jefes de Estado, el presidente de Cuba y de Venezuela, de visitar lo que es la Casa Natal del Libertador y Padre de la Patria, Simón Bolívar. Este es otro de los puntos de las actividades contempladas en la agenda para Fidel Castro, quien una vez que salga de aquí se va a trasladar a la Plaza Bolívar. Allí va a ser recibido por el alcalde del municipio Libertador, Freddy Bernal, quien le va a hacer entrega de las llaves de la ciudad y lo va a declarar hijo ilustre de Caracas. El himno nacional, cantos a favor de Cuba y de Fidel Castro es lo que estamos observando y presenciando acá en medio de un público numeroso. La mayor parte de ellos son personas bastante jóvenes que están esperando con bastante expectativa la salida de estos dos presidentes. De esta manera, este acto se llevó a cabo en aproximadamente 45 minutos. No obstante, los medios de comunicación no tuvimos acceso a lo que fue el interior del cuartel para, por supuesto, llevarles estas incidencias. Simplemente nos limitamos a estar aquí en las afueras y esperar lo que fue la llegada. Luego la salida se llevó a cabo en los vehículos, así que no tuvimos oportunidad de abordar a los mandatarios. Por supuesto, habrá otras actividades en el transcurso del día y podría darse algún tipo de declaración por parte de ellos. El paso es nuevamente para los estudios.